¿Qué estás leyendo? Estoy releyendo El Gen Egoísta, de Dawkins, un libro de hace 35 años, que creo que es la mejor introducción que conozco a la evolución natural y a cómo la lente de la evolución natural nos hace ver la vida de una manera totalmente distinta. ¿Lo habías leído hace cuánto tiempo antes? La primera vez que lo leí fue hace unos 5 años. ¿Y lo ves distinto ahora? Lo veo distinto porque me estoy dando cuenta de cómo la lente de la evolución se puede aplicar a un montón de áreas del quehacer humano. Me estoy interesando mucho en psicología evolutiva, por ejemplo, que es una mirada muy interesante a cómo nos funciona la mente. ¿Qué otra cosa has leído últimamente? Leí también The Dawkins, The God Delusion, en inglés, que plantea los temas de cómo la religión y las creencias en Dios impactaron a la humanidad a lo largo de la historia. y él hace el punto de que en general eso fue negativo. Gracias.